Esto puede que sea una buena o mala noticia, es relativo y dependiendo de los intereses de cada persona. Sinceramente, creo que Joyoverso estaría cambiando su esquema de versiones próximamente, y tengo una posible razón para ello. Todo esto vamos a abordar en este video, así que quédate. Como saben, en un principio se reveló que tendríamos hasta una versión 4.6. Posteriormente, hace como una semana, se actualizó el servidor de Joyoverso añadiendo una 4.7. Esto, de hecho, lo abordé en un video. Ahora bien, no se ha mencionado por otros leakers que llegue a aparecer una versión 4.8. Hasta ahora seguimos sin una 4.8. Aún así, hay leakers, o al menos divulgadores, que están haciendo un roadmap o suposiciones de banners considerando una versión 4.8. Esto podría ser una confusión por quienes hacen estas suposiciones de banners, viendo que en las versiones de Inazuma tuvieron hasta una 2.8, y en las de Sumeros una 3.8. Repito, sigue sin confirmarse que tengamos una versión 4.8. Pero en caso de que se llegue a confirmar, tengo una teoría. Tal vez Joyoverso estaría alargando las versiones, añadiendo a la 4.7, la 4.8, e incluso, si quieren, podrían agregar una 4.9. ¿Por qué? La razón es que no hay banners triples. Y para compensar esto, podrían atrasar todo el contenido del juego, con versiones de relleno donde meterían estos banners pendientes. Esto solo es una hipótesis basada en los leaks que tenemos. No obstante, debemos recordar que el tema de leaks referente a banners triples ha estado bastante apagado. Sinceramente, espero que no sea así. De lo contrario, estarían forzando a alargar la historia de Genshin. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discordia y me despido.